Y sigue la jarada con el conjunto nuevo padecer de Huancadica para producciones la voz de Zalgua Cantemos con el conjunto nuevo padecer de Huancadica Son los muchachos alegres que cultivan a su folclor Cantemos con el conjunto nuevo padecer de Huancadica Son los muchachos alegres que cultivan a su folclor Muy alegres que te cantan, chevere, chevere toca Son los muchachos alegres que vienen a hacer bailar Muy alegres que te cantan, chevere, chevere toca Son los muchachos alegres que vienen a hacer bailar Que todo el mundo baile, que todo el mundo gase ¡Qué rico bailan! Cantemos pues amiguitos, bailemos pues amiguitas Que chévere que toca con justo el nuevo amanecer Cantemos pues amiguitos, bailemos pues amiguitas Que chévere que toca con justo el nuevo amanecer Por eso estoy cantando, por eso estoy bailando Al compás de semi-guayla es que es para gozar y bailar Por eso estoy cantando, por eso estoy bailando Al compás de semi-guayla es que es para gozar y bailar Ay que rico mi guayla es para bailar esta noche Ay que chica cerveza para tomar y gozar Ay que rico mi guayla es para bailar esta noche ¡Ay, qué rica cerveza para tomar y gozar! ¡Y nunca se olviden de nuestra patria querida!